La cultura anime es la inspiración de dos jóvenes granadinos quienes elaboran llaveros con imágenes de Goku y otros íconos. Estos emprendedores también venden stickers, portamonedas y una variedad de artículos relacionados a los famosos dibujos animados japoneses. Empezamos con un llaverito en plasticado, después avanzamos y pusimos de resina, acrílicos que ya son más sólidos. La pregunta del millón, ¿le genera ganancias algo esto? De hecho sí, de hecho sí, como es un producto que se vende al momento, como se ofrece demasiado, hay mucha demanda y genera bastante. Con las ganancias del emprendimiento, César Telles y Ernesto López pagan sus estudios universitarios. Aseguran que la demanda de artículos inspirados en anime crece en Nicaragua. Esto nos ha servido un poco para poder pagarnos nuestra universidad y otros gastos comunitarios que tenemos. César y Ernesto participaron en el primer Festival Nacional de Emprendedores. En este evento se congregaron 60 dueños de negocios creativos. Las autoridades del Ministerio de Economía Familiar invitaron a los jóvenes que desean emprender, visitar la delegación más cercana de la institución para recibir el acompañamiento necesario. Pablo López, TV Noticias.